¿Por qué hemos creado auténticos? Pues nos hicimos una pregunta después de la pandemia. Dijimos, ¿qué es ser auténticos? Claro, porque vivimos en una sociedad moderna donde con las prisas, con las nuevas tecnologías, parece que no tenemos tiempo para parar, para reflexionar, para sentir, para vincularnos de una manera más cercana, más humana y sin perder nuestra identidad, nuestra autenticidad. Por eso hemos creado auténticos. Jugamos con varios textos de autores poco conocidos, Calderón de la Barca, Lorca, Machado, Gabriel Zelaya, Alfonsina Storni y hablamos de la vida, de la muerte, del amor, de la infancia, de la diferencia, de la igualdad, de un montón de cosas. Estamos súper agradecidos al Teatro de las Esquinas en Zaragoza y para terminar me gustaría deciros que para mí Auténticos es... 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 Es divertido. Divertido. Espontáneo. Espontáneo, también. Fresco. Fresco, muy fresquito. Profundo. Profundo, también, también. Bien. Yo no lo sé. ¿Cómo que no sabes? Bueno, os esperamos a todas y a todas. ¡Adiós!